Nada más trigo de comerte un mango, un mango rico Cuéntame, ¿cuál es tu fruta favorita? A mí me encanta el mango, me fascina el mango ¿Quién más ha visto esa novela de Chica da Silva? ¿Se acuerdan que a Chica da Silva le encantaba el mango? Pero es que yo no me comparo con ella, es muy hermosa Ella es muy hermosa, así que no puedo comparar La razón te estoy diciendo de que ella siempre pesaba el domingo, ¿no? Les mando muchos saludos a todas las personas que me han aceptado mi suscripción en sus canales Y a los que se han suscrito y se han vuelto a... Me han dicho bye bye, no importa Les deseo lo mejor Vendrán tiempos mejores Les preguntaron por ahí que si no me da vergüenza hacer videos ¿Por qué hacer? ¿Por qué vergüenza? Vergüenza es hacer cosas Como ponerle los cachos al esposo Y después quedar embarazada ¿Qué hay ahí? Aquí siempre hay guía Porque hay dos niños Y el niño más grande De cuatro años Le hace la vida imposible Al niño pequeño ¿Algo? Papá Papita Como tienen un patio grande para correr Se van para allá Así que seguimos comiendo manguito Qué rico este mango me lo trae a mi esposo hoy Hermoso, rico, rico, rico mango Les voy a contar una cosa Cuando yo era pequeña En mi Ecuador Me acuerdo tanto con una señora que se llamaba María Esa señora tenía Como tres o cuatro árboles de mango Y nosotras Yo y mi hermana Una de mis hermanas Madrugábamos Para robarnos los mango de ese árbol Nos robábamos los mango Y los vendíamos en la escuela Cosa que uno hace cuando es muchacho Tantas cosas Tantas que uno tiene que contar Tantas aventuras Mi niñez fue una niñez hermosa Una niñez que Cada vez que me recuerdo Quisiera que mi hijo tuviese esa niñez Claro que la tienen aquí Pero Era diferente Había como más niños para jugar En la calle Donde yo vivía Había muchos niños Y siempre jugábamos Aquí es más Aquí es diferente Las casas están un poco lejas Y cada quien vive su vida Así Así que Tengo ganas para comerme la cascada De ese mango Porque está Delicioso Así Ya está apareciendo Ya son las Seis y media Como es verano Está así Fantástico Buya Buya Y buya Y más buya Noisi 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 Vamos a pedir Vamos a despedir el vlog De hoy Quiero que sean felices Que se me cuide mucho Y si te gusta este video Dale like Y coméntame Coméntame sobre tu niñez Vamos a hacer el tag de la niñez O yo a hacer A mi manera Ok Así que Les mando muchos besos Y corazones de colores A todas mis princesas Así que Besitos Se me cuidan Y recuerden La vida es bella Corazones Bye bye See you soon See you later Bye bye